Enseriate, el universo de series en un podcast, con Carlos Giró, Adi Wood y Fenia Giró. Todas las semanas, un podcast de 20 minutos sobre series. Hola a todes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos estés escuchando. Bienvenidos a un nuevo podcast de Enseriate, con Adi Wood y Fenia Giró. Hola, muy buenas a todos. Hola, buenas. Recordad que podéis escuchar nuestros podcasts en ebooks, Spotify o iTunes, dependiendo de la plataforma que más os guste. Y en este nuevo programa vamos a analizar la primera serie en salir en Apple TV, The Morning Show. ¿Qué nos cuentas sobre esta serie, Fenia? Os puedo contar que trata de un programa matutino de noticias de una cadena que la encabezan dos presentadores. Alex, interpretada por Jennifer Aniston, que ya la conocemos de la famosa serie de Friends, entre la más destacada, y Mitch, interpretado por Steve Carell, que también lo conocemos por series como The Office. Trata de un escándalo de acoso sexual dentro de la cadena y tomando como referencia el movimiento de Me Too. También podremos ver a Bradley Jackson, interpretada por Reed Witherspoon. La podréis recordar también en la serie Friends como Jill Green, la hermana de Rachel Green, curiosamente. También la hemos visto en trabajos como Big Little Lies, en esta serie tan famosa. Curiosamente, Fenia, el Me Too que has mencionado, o sea, el movimiento de Me Too, tiene mucho enfoque en la serie precisamente por la importancia que tiene en Estados Unidos, especialmente a día de hoy. Para quienes no lo sepan, el movimiento Me Too se dio más fuerte, más que iniciarse, hace unos dos o tres años a través de una serie de acusaciones de abusos y agresiones sexuales en el ambiente laboral. Se dio a conocer especialmente con las acusaciones que se le hicieron al gran productor Harvey Weinstein, y cuando digo gran me refiero por su protagonismo en la industria, no necesariamente por su grandeza. Hablando precisamente de esto, el mismo guionista principal de esta serie, Jake Carson, fue escritor en House of Cards, que para quien no lo sepa fue envuelto en un escándalo hace, sin creo recordar bien, hace dos años, precisamente cuando estaba en su pique esta tensión sobre el movimiento Me Too, cuando despidieron a su principal actor, Kevin Spacey, a raíz de una serie de acusaciones de agresiones y acosos sexuales que se le hicieron. Así que es muy curioso tener en cuenta que este escritor ha sido parte de una serie que está tocando precisamente el tema que él mismo vivió. Los cuatro primeros capítulos que hay me han encantado. Creo que el capítulo uno debería haber empezado con más fuerza porque quizás se hace largo en determinadas partes, pero creo que ya después despega. Creo que el ritmo con el que comienza la serie es favorable porque permite desarrollar algunos personajes muy muy complejos, como es el de Bradley Jackson. Se mete de lleno en el mundo de la televisión, que a mí personalmente me chifla y me encanta, y trata de la lucha de poderes entre productores, presentadores, directores de cadenas y el propio equipo técnico. También trata muchos temas sociales y políticos y muestra cómo las redes sociales influyen en la toma de decisiones de la televisión de hoy día, una situación que realmente se ha visto más influenciada en esta última década que estamos viviendo. Se tratan de temas bastante políticos-moralistas, como ha dicho Carlos, es una mezcla de periodismo de honestidad o postureo. Básicamente la serie refleja claramente de qué manera el público puede criticar fuertemente cualquier acción, ya que sea salida de un guión y que sea fuera de su zona de confort. Realmente la serie genera el caos en una cadena de televisión. Empiezan a surgir muchas cosas imprevistas. Y para terminar esta parte sin spoiler, solo me queda decir que la actuación de Jennifer Aniston está soberbia. A mí me encanta esta actriz, desde Friends soy fanático de ella. Por supuesto, el resto del cast es maravilloso. Todos tienen un nivel de actuación impresionante, pero para mí ella es la que lleva la serie junto a Reese Witherspoon. Como apunte, para aquellos que estéis dudando si verla en versión original o doblada al español, os tengo que decir que para mí personalmente esta serie, si no tienes un nivel de inglés muy avanzado, os recomiendo que la veáis con doblaje, porque además también es muy bueno, ya que los actores de doblaje son muy veteranos, llevan mucho tiempo haciendo las voces de los actores principales. En la versión original se habla con un ritmo muy rápido, con una fluidez tremenda y creo que os podéis quedar un poco atascados como yo, que tengo un nivel de inglés bastante medio. Y además Adi, que es bilingüe, me lo corrobora, ¿verdad? Sinceramente, hasta a mí, escuchando y teniendo subtítulos, que me gusta tener mis subtítulos a veces puestos por si se me escapa alguna palabra y demás, a mí me costó un poquito seguir el ritmo y tener que referirme bastante a los subtítulos. Entonces, muy recomendable que, a no ser que os sintáis muy cómodos escuchando un nivel rápido, como ha dicho Carlos, escucha la doblada. Y ya sí que sí, comenzamos con la parte con spoiler. Estáis advertidos. A partir de aquí comenzamos a desmenuzar la serie capítulo a capítulo, personaje a personaje, escena a escena. ¿Qué os parece, chicas, el personaje principal de Alex, la presentadora veterana del programa en español El Matinal, en inglés The Morning Show? Yo la describiría como una mujer independiente y fuerte, aunque no deja expresar nunca sus emociones en público, ¿no? Es un personaje bastante complicado. Es una persona que cree que tiene el poder, pero a la vez no lo llega a tener. Y se empieza, digamos, a abrir los ojos a lo largo de la serie de estos capítulos, bueno, a lo largo de la serie de estos cuatro capítulos que hemos podido ver, cómo ese personaje se va abriendo y se da cuenta de esto, de que no lleva la batuta. Y empieza a reconocerlo y a intentar cambiar esto. Ya lo iremos viendo a lo largo de estos capítulos, cómo este personaje le empieza a echar un poco más de coraje, ¿no? De ser una presentadora de informativos clásica de 15 años en una cadena a ser una presentadora que empieza a tener que desenvolverse en la cadena de otra manera para poder hacerse valer un poquito más, cuando ella creía que realmente ya valía. Creo que con Alex podemos ver las consecuencias de una vida siendo precisamente esa veterana en el foco de atención, al ser conocida pues por prácticamente Estados Unidos entero, y los efectos de esas presiones, más que esas consecuencias. Y creo que el personaje de Alex, precisamente, viene muy bien para entablar una conversación sobre dónde se cruzan las líneas a la hora de respetar las presiones, los efectos de las presiones sociales que se imponen sobre nosotros y cómo nos forma como personas. Y por lo tanto, las acciones que nosotros decidimos tomar en nuestro día a día, como vemos que Alex, a lo largo de la serie entera, toma una serie de decisiones que se nota a la legua, que ha sido a raíz de su experiencia y las presiones que se le han metido a ella al ser la persona que es. Y a lo mejor todos nos podemos identificar en distintos aspectos, dependiendo de qué roles cumplimos nosotros en nuestras vidas, ya sea como ese rol de autoridad como padre, a lo mejor como trabajador en un rol un poco más sumiso. Creo que puede ser un personaje con el que se pueda empatizar. Y te pregunto, Adi, este personaje, por lo menos para mí, me ha creado muchas emociones al verlo en esta serie. Te pregunto, ¿qué sensaciones te ha creado este personaje? Porque yo, curiosamente, he tenido contrapartes. Es decir, había partes en las que me gustaba su personalidad y otras partes en las que no me agradaba tanto los ideales, digamos, de este personaje o formas de actuar. Sí, a ver, pues sinceramente yo creo que todavía estoy formando mi opinión sobre el personaje porque me oriento mucho en cuanto a la escritura. Siempre me enfoco en preguntarme si lo que estoy sintiendo acerca del personaje tiene que ver con la escritura y que me lo están presentando de tal forma o si de verdad estoy viendo el personaje tan claramente como lo pueda yo sentir. Entonces creo que eso es una cosa también muy importante a tener en cuenta cuando estamos viendo esta serie, especialmente las que tocan temas tan delicados y cercanos a nosotros. Si eso, recapitulamos en un futuro y a lo mejor tendré algo más conclusivo. Bueno, a mí Alex me parece un personaje que quiere dar siempre una imagen pública idílica. De hecho, es una mujer separada que lo oculta a nivel público porque se ve como su marido o su ex marido llega al piso y tiene una hija en común, pero tiene una relación sentimental. Entonces parece que él le acompaña a todos los eventos, a todas las galas y demás, pero no tiene una relación con ella desde hace ya bastante tiempo. Además, también se muestra cómo ella se ha acostado con Miss Kessler, el copresentador al que acusan de acoso. Eso también es interesante porque yo creo que va a dar juego porque en algún momento de la trama seguramente se desvele y se destape un poco el pastel de que con su copresentadora también habían tenido un escarceo y no se sabe tampoco en qué condiciones ni cómo ocurrió todo. Otra cosa que me parece curiosa de este personaje es la fuerza que gana a medida que va avanzando la serie. Al principio era una presentadora en su zona de confort y de repente todo le cambia y se descubre que iba a ser despedida, pero ella toma las riendas y asume el control de poder, digamos, de este programa de matinal. A mí me gustaría hablar también de un personaje bastante relevante en esta serie que lo interpreta Reese Witherspoon, que sería el personaje de Bradley. Bradley es una mujer impulsiva con convicciones claras e ideales definidos. No tiene pelo en la lengua y tiene muy claros sus tipos de ideales. Es un personaje que da bastante juego, pero se va a ver envuelta dentro de una cadena en la que la gente la va a apreciar y la va a idolatrar por unas cosas, pero va a estar rodeada de gente un poco hipócrita, por así decirlo, porque viven de las apariencias. Y ella siempre ha estado en el mundillo de reportera intentando que eso no sea así, ¿no? Es un mundo totalmente diferente para ella. A mí de Bradley lo que más me gusta es que procede de una familia disfuncional que además trabaja en una cadena conservadora y ella misma no se etiqueta como conservadora porque además tiene un pensamiento bastante liberal. Ha abortado con 15 años, dice las cosas a la cara, lucha un poco por los derechos de todos, ¿no? Entonces otra cosa interesante de este personaje es la relación que adquiere con Alex, la presentadora del matinal, en la que, bueno, mi escena favorita, una de las mejores para mí, es cuando Alex le dice a Bradley que no tiene ni idea de lo que está hablando y de lo que está haciendo. Se muestra vulnerable con ella y esto ocurre cuando le piden a Bradley que haga la entrevista a la víctima del acoso de Mitch, en el que ambas se sinceran una con la otra, que luego da pie a la escena del último capítulo, del cuarto capítulo, donde Bradley se sale del guión, intenta ahondar un poco más en cómo han sucedido las cosas en el programa y Alex la mira de tal manera que lo dice todo. Que no sabes si estás viendo a dos compañeras amigas que se están apoyando, a dos rivales o que estás viendo, ¿no? Esa ambigüedad es lo que más me gusta de la relación de ambas. La relación de Alex y Bradley la pondría como una relación de amor-odio, ¿no? Todavía no está bien desarrollada lo que es la serie pero tiene buena pinta de cómo se va a ir desarrollando esta relación de ambas a lo largo de toda la serie. Son, digamos, polos opuestos que tienen que trabajar codo con codo. Parte de eso creo que claramente vemos que Bradley es un personaje muy apasionado. Lo presentan creo que casi un poco moralista, ¿no? Va siempre atrás de la verdad. Y creo que una de las cosas más importantes a destacar de su personaje en esta serie es su función de títere en relación a todas las historias, sinceramente, en las que se relaciona. Me refiero a nivel global de la serie, como después las relaciones individuales que tiene con cada uno de los personajes. El personaje es consciente de cómo se le está mangoneando y parece que van a utilizarlo todo eso como parte de su identidad. Las cosas que veamos que se van a desarrollar van a tener mucho que ver con su propia función. Aparte de estas dos protagonistas principales, la serie está compuesta por un elenco increíble que le dan ritmo y le dan color. Si tengo que destacar algún personaje más, es el papel que interpreta Billy Crudup, interpreta a Corey Ellison, presidente de la cadena. Me parece el personaje que ha dicho la frase más machista de toda la serie, ¿no? Dice algo así como a nadie le apetece ver cómo se follan a una viuda, haciendo referencia a Alex cuando se queda sin su copresentador. Y el presidente hace este comentario junto al presidente de la cadena, haciendo ver que sin el copresentador, ella no va a ningún sitio. Yo también quería hablar sobre este personaje, sobre Corey, y sobre todo no solo de este personaje, sino de la relación que crea con Bradley. Y tengo curiosidad cómo se va a desarrollar a lo largo de la serie, ¿no? Tienen una relación bastante cercana y la verdad es que creo que puede dar bastante también en juego esta relación. Lo que pasa es que no sé cómo va a terminar. Esta relación puede terminar en un camino positivo o en uno negativo. Corey, aparte de esto, me parece un personaje al que a lo largo de la serie también vamos a ver cómo le encanta el caos. De hecho, todo el mundo ve como una locura lo que está pasando en la cadena y él lo vemos como se ríe, ¿no? Como una burla, como diciendo va a salir bien, ¿no? Esto va a salir bien y punto. A ver lo que pasa, ¿no? Vamos a poner a esta chica, ¿no? Que es un caos con una presentadora de veterana de 15 años en la cadena y a ver qué pasa, ¿no? Aquí. Sí, o sea, también yo creo que una cosa a destacar precisamente con el personaje de Corey, ya que estamos hablando de él, es su función de titiretero. Que si antes hablé de Bradley, precisamente, como títere, Corey es, en mi opinión, el que lleva y mueve los hilos de todas las historias que han aparecido de momento en estos cuatro episodios. Entonces, creo que esta conexión de función titiretero-títere, creo que nos adelanta cómo vamos a ver que se desarrollan otros aspectos de la serie. Porque al fin y al cabo ya hemos visto que no es titiretero solamente con Bradley, sino con otros personajes también. Así que siento mucha curiosidad sobre cómo va a progresar, por así decir, este personaje, ya que no es un personaje estático, claramente es un personaje dinámico. Y ese tipo de crecimiento, teniendo en cuenta ya su función de primera, va a ser muy curiosa, por decir poco. Y ya para terminar, como aún queda mucha tela por cortar, nos vamos con las curiosidades. ¿Qué nos puedes contar, Adi? Pues mira, precisamente creo que hoy me voy a dedicar a dar curiosidades sobre el guionista o productor de la serie, J. Carson. Por si no lo sabíais, él trabajó como secretario de prensa para Hillary Clinton en su momento. Hay algún momento en la serie donde se hace referencia precisamente a Hillary Clinton, que para los que no lo sepáis, las series americanas suelen mantenerse imparciales, a no ser que ya previamente se hayan pronunciado respecto a un tema, pero suelen mantenerse bastante imparciales respecto a personajes controversiales, como Hillary Clinton en Estados Unidos. Y precisamente en esta serie me llama muchísimo la atención que en la única escena en la que le mencionan, a Hillary Clinton digo, la mencionan de forma positiva, que teniendo en cuenta ahora que es que el guionista o productor de la serie trabajó con ella, pues tiene mucho sentido, supongo. Así que, bueno, dato curioso para el que siga un poco la política americana. Otro dato curioso, por ejemplo, es que la serie es la más cara de Apple, de todas las que está produciendo, costando 15 millones de dólares por capítulo. Y la serie tiene 10 capítulos por temporada, que ya tiene renovada además la segunda temporada. ¿Qué dices, Carlos? ¿15 millones en serio? Es de las series más caras de la historia. Creo que detrás estaba Juego de Tronos o la nueva serie de Amazon de El Señor de los Anillos. Por ahí anda la cosa. Qué fuerte me parece. O sea, bueno, pero entendiendo que es la serie que va a dar cara al nuevo Apple TV, pues supongo que no nos tiene que extrañar mucho. Sí, además, esta serie fue la primera que se ideó para la plataforma de Apple TV. Fue la primera y debido a eso se ha retrasado el lanzamiento de la plataforma, porque el piloto, al parecer, no le gustó a los productores y tuvieron que repetir y que hacer bastantes cambios de guion. Sí, es verdad que a Jennifer Aniston y a Reese Witherspoon se les conoce por ser bastante estrictas a la hora de trabajar. No me extrañaría que ese nivel de exigencia no lo aplicasen a este trabajo estelar. Sí, además recuerda que ellas dos son también productoras de la serie, por tanto, seguramente hayan sido las primeras en protestar si no les parecía correcto el resultado que viesen en pantalla. Y una de las curiosidades o de los apuntes que quiero recordar es la mención a la chica Gilmore, que por lo visto tienen un musical en la serie y uno de los presentadores va a cubrir esa noticia. Me hace bastante gracia que nombren a esta serie y referente también en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Y como gran fan me pareció una curiosidad digna de destacar. No sé si lo sabíais, pero la inspiración para esta historia podría ser perfectamente el caso de Matt Lauer, o sea, el presentador del matinal Today, que recibió varias acusaciones de acoso y fue despedido de su puesto, o sea, como hemos visto que pasó con Mitch. O de otros casos de televisión estadounidense, como el de Charlie Rose, el presentador de estrella de la CBS, que también fue despedido por acusaciones de acoso sexual. Bueno, bueno, tenemos aquí un montonazo de curiosidades y podríamos estar aquí dos horas más hablando sobre curiosidades de la serie porque la serie es muy, muy compleja, como su opening. La intro es una maravilla, que seguramente hagamos un podcast solo para hablar del trasfondo de esa intro. Así que nada, creo que hasta aquí hemos llegado en el podcast de hoy. Me despido de Adi y de Fenia. Hasta el próximo programa, que espero que sea la semana que viene. Hasta luego, chiques. Muchas gracias. Adiós a todos. Hasta la próxima. Y recordad, chiques, que podéis vernos en e-books, Spotify, iTunes y YouTube, además de nuestra web en seriate.com. ¡Os esperamos!